De un gran hombre siempre habrá una gran mujer. Por lo tanto, donde hay una reina debe haber un rey, porque toda la vida debe de ser así. A mi promotor-manager, desde TV y novelas. ¡Chocó! O más bien te aventaron, me lo aventó el coche hace rato y yo dije, no va a llegar. Pero por eso me gusta trabajar con gente profesional. Por eso les pedí un aplauso para ella. Porque aunque se lastimó, vino a cumplir. Y uno como artista, pero más que como artista, como amigo y como profesional, se agradece. Muchas gracias. Sabes que te quiero mucho. Venga. De un gran hombre siempre habrá una gran mujer. Por lo tanto, donde hay una reina debe haber un rey, porque toda la vida debe de ser así. A mi promotor-manager, desde TV y novelas. ¡Chocó! O más bien te aventaron, me lo aventó el coche hace rato y yo dije, no va a llegar. Pero por eso me gusta trabajar con gente profesional. Por eso les pedí un aplauso para ella. Porque aunque se lastimó, vino a cumplir. Y uno como artista, pero más que como artista, como amigo y como profesional, se agradece. Muchas gracias. Sabes que te quiero mucho. Venga.